La cooperativa Vinícola del Carmen se encuentra inmersa en plena campaña de vendimia en un año en el que la recogida de la uva se ha visto adelantada y que ha vuelto a ser calificada como atípica por su presidenta, Julia Mercedes Leal, para una cosecha que ha visto disminuida la producción entre un 30 y un 45% en la variedad Airene. Creo que todos los años, o por lo menos desde que yo estoy en la presidencia, vienen siendo desgraciadamente cosechas atípicas. Este año hay menor producción, se ha notado mucho esa bajada de la producción de momentos en los varietales. Ahora mismo estamos en plena vendimia de la Airene, que es al final la variedad predominante y la que hace el volumen dentro de la bodega. Al respecto de la calidad y en contraposición a la cantidad, Julia ha destacado la muy buena calidad de la uva en la cosecha de este año lo que hace prever unos vinos muy interesantes. La calidad de momento en los varietales lo que podemos decir es que ha sido muy buena, ha entrado con los varietales con mucha acidez, con una graduación estupenda, muy sana la uva y de hecho ya se está viendo, porque ya han fermentado y ya se están viendo cosas que van a ser vinos muy interesantes. Con estas condiciones la cooperativa Vinícola del Carmen va a buscar defender lo mejor posible esta campaña 2023 que se ha visto mermada, sujetando precios y vendiendo los productos con las mejores garantías. Asimismo, Julia Mercedes Leal ha mostrado su satisfacción por la inspección Minati al respecto del programa de ayudas a inversiones en el sector vitivinícola, que se ha puesto en marcha por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo cual la cooperativa recibirá una ayuda de 160.000 euros en contraprestación a las inversiones realizadas en meses pasados. Algunas de las cosas que hemos planteado para este año ya están en funcionamiento y otras están por montarse y será para incidir sobre todo en la calidad del vino. Así que esto es la lucha constante y lo hacemos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. El alcalde quitanense Santiago Lázaro visitó las instalaciones de la cooperativa en una campaña que, según manifestó, siempre viene marcada por anomalías. Muestra clara de lo que significa la agricultura. Lázaro subrayó lo importante que va a resultar tener una campaña de calidad tras la merma en la cosecha. Calidad que viene reflejada en los numerosos premios que ha recibido Vinícola del Carmen en estos últimos años. La cantidad es importante, pero la calidad lo es mucho más en este caso. Y tenemos que vender bien esos vinos, cuidarlos. Es una época fundamental la de la recogida para hacer el vino estos días que está entrando en las bodegas. Y, sobre todo, sacarle el valor añadido a través de la calidad. Lázaro también alabó el trabajo realizado tanto desde la cooperativa y su renovada Junta Directiva, como por los propios agricultores y cuadrillas de veninadores, que en este tiempo se esmera en la dura labor de la recogida de la uva, a la vez que se defienden nuestras raíces con variedades como el aire. Pues recordar al final la reivindicación de nuestras raíces. El aire, que es la viña tradicional que ocupaba aquí el 100% prácticamente hace 30 años, al final sigue siendo la uva que nos sigue salvando de alguna manera nuestra campaña. Decíamos el aire en FES, lo llamamos así precisamente por ser algo muy nuestro y se demuestra también que el aire sigue siendo la uva con más fiabilidad, la más autóctona, la más adaptada a las condiciones y que en definitiva complementa, y eso es bueno, se complementa con esas varietales que están cada vez más introducidas y que dan también más diversidad, que es importante que tengamos en nuestras viñas. Inversiones realizadas por una de las cooperativas más antiguas del país para una campaña que se prevé de buena calidad y que repercutirá en la riqueza del municipio.